Hablemos ahora de política. Dos Allendes se enfrentarán este domingo en las elecciones del Partido Socialista. La hija de Salvador Allende, Isabel, y la nieta del expresidente Maya Fernández están en listas que son contrarias para ser parte de la mesa directiva. Uno de los versos que sin duda ha marcado los comicios que se van a realizar este domingo. Ahí está Maya. Este retrato de la familia Allende tiene hoy un sentido especial. Es que la hija del fallecido expresidente y actual senadora Isabel Allende se enfrentará a su sobrina y actual diputada Maya Fernández Allende en las elecciones del Partido Socialista, algo que cayó por sorpresa. Y me sorprendió porque no me avisó, más bien me había dicho que no iba a presentarse y me sorprendió más aún que aceptar encabezar el desafío. Habla bien de Maya, porque tiene que pedir permiso para tomar desafío. Y yo creo que eso encarna también un poquito el espíritu allendista, que es muy fuerte en el PS. La primera presidenta mujer en la historia del Senado juega un rol fundamental en la lista que encabeza Álvaro Elizalde, mientras que la nieta de Salvador Allende postula a la presidencia en el bando contrario. Yo creo que lo que más admiro y me vuelvo es la lealtad, la lealtad que siempre tuvo con su pueblo y con su gente. Ambas con un apellido histórico con el que varios apuestan a captar más de un voto en el PS. Yo sé que hay un allendismo dentro y fuera del Partido Socialista y a mí me encanta, porque mire, cuando yo voy por la calle y la gente se me acerca y me dice, nunca nos vamos a olvidar del presidente, es una figura nacional e internacional, por lo tanto nunca nadie puede apropiarse de la figura de Salvador Allende, eso lo hemos dicho siempre. Una contienda electoral sobre la cual Maya Fernández aseguró no poder referirse por problemas de Allende. Fíjate que a propósito de esto Allende versus Allende, yo diría que Maya ha logrado captar ese espíritu allendista tan presente en el PS. Pero nosotros lo tenemos por partida doble, porque en nuestra lista está Maya Fernández Allende, está Denis Pascal Allende, así que vamos ganando 2 a 1 en Allende. Isabel Allende fue la primera mujer en convertirse presidenta del Partido Socialista, una elección en la que su sobrina la apoyó. Lo mismo hizo la senadora cuando Maya salió electa diputada, hoy los roles cambiaron. Que le vaya bien, pero no tan, 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 tan bien, porque obviamente yo estoy con la lista de Álvaro Elizalde. Yo creo que se la toma con sentido deportivo, con espíritu deportivo, su tía está en la otra lista, pero la verdad es que la elección es entre Lizalde y Maya Fernández. Dos allendes en bandos opuestos y cuyo resultado se conocerá este domingo en las elecciones del PS.